Noticias Agües, Florida. Es presentado a ustedes por Fort Myers Toyota. Las tarifas por el servicio de agua y alcantarillado podrían aumentar en 2 dólares con 80 por mes desde octubre, de acuerdo con un estudio presentado ante los comisionados del Condado Lee. Una audiencia pública sobre este tema se cumplirá el próximo 8 de junio. El estudio propone un incremento de 3% en el agua y de 5% en la factura de acueducto anual en los próximos tres años. Los residentes del Condado Lee son los que menos pagan en el suroeste de la Florida por concepto de agua y alcantarillado. Nuevas noticias sobre el nuevo estadio de los Medias Rojas. A finales de este mes, los comisionados votarán en cómo pagar por el proyecto de 75 millones de dólares. Estas son las fotografías de cómo luciría el proyecto y ya se inició el debate del tema de cómo pagar por el mismo. El Condado tiene tres opciones para obtener el dinero que necesita. Primero, un préstamo parcial interno. Segundo, utilizar los fondos del programa de estímulo económico. O también, un préstamo total sobre el valor de la propiedad. Otra positiva señal para el mercado inmobiliario local. Contratistas en el Condado Lee solicitaron 51 permisos para la construcción de casas unifamiliares el mes pasado. El total, en comparación con los 34 solicitados un mes atrás, refleja un incremento. Y también hay un incremento en comparación con los 20 pedidos en marzo del año pasado. Pero, pese a la buena nueva, el permiso para la construcción de residencias multifamiliares permanece por debajo de los totales solicitados en el mes de febrero. Este jueves 8 de abril, los controles de tráfico en el Condado Collier se cumplirán en Livingston Road, en Mediterra. Además, en Goodlake Frank Road y Panther Lane. Y también en Progress Avenue y Airport Pulling Road. En el Condado Lee, los controles se cumplirán en Stiley Road en Fort Myers. Además, en Bonita Beach Road en Bonita Springs. Y también en Gladiolos Drive en Fort Myers.